Siguiente información, supuestamente robó dos baterías de una playa de vehículos y en base a, el propietario se percató del hecho, en base también a las características dadas a la Policía Nacional, comenzó la búsqueda de esta persona y se le ubicó en el barrio Cauleud, del barrio Santa Rosa de Capiata, porque la denuncia se realizó en la comisaría octava precisamente de Capiata. En la mochila tenían, esta persona tenía las dos baterías nuevas denunciadas como robadas. Generalmente en la playa de vehículos ellos, en la oficina, tienen esas baterías que cuando una persona quiere realizar la compra de un automóvil para probar, ellos le tenían como la prueba y compañía, y esas baterías fueron recuperadas y la persona detenida e identificada como Cristian David Rivero Sánchez, de 34 años de edad, que cuenta con varios antecedentes. Roque Venegas, oficial de policía. Se puso conocimiento al agente del Ministerio Público, la cual en este momento está a cargo del Ministerio Público en esta dependencia. ¿Las baterías estaban en vehículos, estaban en un sitio resguardado? Estaban en un sitio resguardado. Según manifestación del dueño del local, eran nuevas. Sí, son nuevas baterías. Son nuevas las baterías. Sí, porque estamos hablando de que las baterías son pesadas y las dos baterías están en una mochila. Sí, las dos baterías están en una mochila y sí, efectivamente son pesadas. ¿Tiene antecedentes esta persona? Efectivamente, cuenta con cuatro antecedentes, coacción sexual en grado de tentativa, tentativa de hurto, hurto y hurto agravado.